Dos tramos tiene mi editorial. El primero, una polémica injustificable. Miren, la semana pasada un periodista de TN que se llama Franco Mercuriali le hizo una entrevista al presidente Milley en su despacho. Y dijo el presidente Milley una frase para mí, poco feliz, que desató una polémica que me voy a referir ahora, pero quiero hacerla casi textual. El presidente dijo que le encantaría clavar el último clavo en el cajón kirchnerista con Cristina adentro. Es brava esta afirmación. ¿Qué respondió? La aludida, Cristina Fernández. La condenada. Dice, estás nervioso y agresivo. Repetís idioteces y además no tenés la más pálida idea de lo que es una gestión de Estado. Los insultos fueron creciendo y a mí me pareció que para conservar incluso el nivel de este programa provincial no tenía sentido ahondar en la misma. Lo que sí quiero decir es que cuando se trata de dos personas que llegaron a la presidencia de la Nación, cargo que miles de políticos argentinos y no políticos quisieran ocupar algún día, es muy desafortunado esta riña de insultos entre estos dos personajes. Fíjense ustedes que me parece que esto degrada, ¿no es cierto?, la jerarquía ética y moral de ambos contendientes. Y me parece también, no sé a usted qué le parece televidente, puede usted, como este, yo soy un liberal y este es un programa que hemos tenido invitado en que le decimos que el único límite que tienen para expresarse es el respeto, así también, por supuesto, muchos coincidieron conmigo y otros discreparan, lo que me parece perfecto, porque una sociedad donde nadie pensara diferente sería la sociedad más aburrida del mundo. Yo creo que en vez de haber hecho una riña de insultos, estos dos personajes tendrían que haber polemizado ideológicamente, porque según ellos están en extremos, no son simétricos, sobre qué propuestas posibles y creíbles tienen a esta altura de los tiempos para sacar al país de la crisis social y política en que se encuentran. Eso hubiera tenido sentido, porque justificaba para toda la teleaudiencia poder escuchar dos opiniones, indudablemente, de personas que pesan en la opinión pública. Porque el progreso, es cierto que hay algunos atisbos, pero no termina de arrancar. Y ojalá arranque, para bien de todos. El segundo punto que yo he preparado se llama la motosierra del AFIP. Acá le reconozco un triunfo al presidente Milley. Nos enteramos el día lunes que el presidente Milley había ordenado liquidar la AFIP, o sea, la Administración Federal de Ingresos Públicos, y dividirla, como antiguamente, en dos reparticiones distintas. La DGI, que era la Dirección General Impositiva, y la DGA, la Dirección General de Aduanas. Además, ¿qué esto iba a significar? Un ahorro de 3.200 millones de pesos. En un momento que vemos, a cada rato, en los medios de prensa, sobre todo en la Capital Federal, ¿cómo se ha robado en este país? Por aquel gobierno que lo antecedió a Milley. A mano alzada, los gerentes de la pobreza, las instituciones que no tenían ningún justificativo, etc. Y lo peor es que, ¿saben cuánto? Lo que más me impresionó, ganaba la directora, en este momento de AFIP, 32 millones de pesos, de sueldo. Y los directores de AFIP, igual que los de aduana, 17 millones cada uno. Y lo que más me molesta es el justificativo. He oído decir que el justificativo para estos ingresos desorbitantes, sobre todo cuando tenemos jubilados de la mínima, que recién este mes van a superar los 300 mil pesos. Es una bofetada a la idea, al corazón, al respeto y una humillación para esta gente. Y el argumento para defender estos altos ingresos es que poniendo grandes ingresos a estos jerárquicos de estos órganos recaudadores, se evitaría que caigan en tentación cuando hacen verificaciones en grandes contribuyentes de que no quedarse con algún peso marginal. Realmente, tener ese argumento me parece de una Argentina amoral. Y se pone en duda de que es imposible que ingrese al órgano recaudador máximo del país gente honesta. Porque si tienen que poner su sueldo, todos parten de la base que son ladrones en potencia. Cosa muy desgraciada. Yo he visto en la historia argentina cuando se fundó la dirección general impositiva allá a comienzos del año 33 del gobierno del general Agustín P. Justo, su ministro de Hacienda que era Federico Pinedo puso, da la casualidad, hay como todos los que sucedieron, puso este impuesto a los réditos se llamaba, momentáneamente por un periodo de un año. Igual que el impuesto al cheque y demás impuestos que hemos visto en el curso de los años, impuestos que se ponen por un año y después duran toda la vida. por eso yo creo que ese argumento yo lo rechazo. Tiene que haber tributaristas, especialistas en derecho fiscal que sean honestos, que sean honrados, porque es la única forma de una vez por todas de poder sacar a nuestro país del marasmo que se encuentra y ubicarlo en la senda correcta, moral, ética que tener el orgullo de grandes funcionarios que sean ejemplos.